También, además de encabezar la lista concejal, que es algo que nos parece muy importante para fortalecer a la izquierda en el principal distrito electoral y donde se reúne el grueso de la población de la provincia y donde más hay que enfrentar este bipartidismo, también compartiendo, junto con la candidatura a primer concejal en San Salvador, compartiendo la lista con mi compañera Natalia Morales y Alejandro Vilca, porque no nos olvidemos que acá hay una proscripción, ya lleva un año, y bueno, confiamos en el pueblo trabajador de poder enfrentar a esta gente que se cree que es dueño de la legislatura, que es dueño del voto del jujeño y es la mejor forma, nos parece, combinar esta suerte de dar pelea en la capital y también, bueno, seguir pechando para ingresar a la legislatura. Natalia, dicen que fue una elección democrática, ¿no? Esto lo ha decidido las bases, la militancia, que nuevamente ustedes sean los candidatos. Sí, la verdad que además tenemos mucho orgullo de que nuevamente el Frente de Izquierda se presente como el único Frente de la Izquierda, pero además tenemos el orgullo, bueno, estoy con mi compañera Keila Sequeiro, de que seamos las mujeres, las protagonistas, que expresemos a las mujeres en estas candidaturas, de quienes no estamos resignadas, que somos protagonistas de las principales luchas, de hecho, las listas del Frente de Izquierda Unidad están compuestas por trabajadoras de la salud, hoy en el Día de la Enfermería me parece importante reivindicar eso, como también de docentes, jóvenes, estudiantes, que son parte del movimiento y de la lucha por ni una menos y los derechos de las mujeres. Así que la verdad que muy contentas, con mucho orgullo, asumiendo esta responsabilidad de estar a la cabeza, pero sí destacando la composición de las mujeres en las listas del Frente de Izquierda Unidad, donde no tenemos discusión en relación al cupo, porque de hecho hay muchas compañeras que no pudieron integrar por la restricción del 50%. Keila, bueno, nuevamente renovando este compromiso, ya lo hiciste la primera vez como candidata y ahora otras. ¿Te sentís acompañada sobre todo por tus, bueno, compañeros, más que nada por los jóvenes de tu misma edad, contemporáneos? Sí, sí, yo creo que sí, las mujeres... Ante el descreimiento de la juventud de la clase política, ¿no? Sí, yo creo que las mujeres, los jóvenes, venimos de dar grandes peleas. En la provincia el año pasado llenamos todos los rincones de la provincia exigiendo justicia, peleando por ni una menos, exigiendo justicia por Yara, por Roxana, por Nair, todas esas pibas, todos esos pibes que salimos a las calles. Estamos cansados de que nos subestimen, por eso nosotros en el Frente de Izquierda queremos que esa voz de los que salimos a las calles esté también en estos espacios y es eso también lo que son nuestras candidaturas. E incluso no soy solo yo, tenemos compañeras, compañeros precarizados que incluso, no sé, enfrentaron hasta el cierre del Hospital de Campaña de Morales, de todos esos pibes que precarizan. Entonces, somos los que salimos a defender la educación contra la precarización y bueno, eso es, me siento más que acompañada porque no soy yo sola, somos todos los que estamos hartos de los mismos de siempre que nos quieren pedaleando por dos pesos o desempleados y les vamos a decir que no, que nos vamos a levantar y los vamos a enfrentar y no nos importa que tengan traje, corbata, lo que sea, no nos callamos más y eso es lo que es esta candidatura también, lo que queremos llevar es a vos. Gracias. 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 Gracias.